Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a ver en este video esta hermosa plantita de la corona de Cristo. Bueno, ahora mismo la tengo con esta linda floración y vamos a mirar pues sus cuidados, su riego, su reproducción. También, o sea, todos los cuidados que hay que darle a ella, su sustrato. Y bueno, vamos a empezar viendo que esta es una de las características, esta es una planta suculenta. Bueno, es muy importante para ella el sol. Y también tenemos que ayudarnos, o sea, de, bueno, de, no, una luz directa, pero que tenga mucho sol para que pueda florecer. El sustrato para esta plantita no es muy, muy exigente. Tiene un sustrato, pues, universal y pues hay que ponerle un humo de lombriz. Y también tenemos que ayudarle con el abono de potasio y de hierro. Bueno, ya vamos a ver, bueno, esta está muy bonita, tiene sus hojas, miren, por eso le decimos que es una planta suculenta. Miren estas hojitas, qué hermosas, vertecitas, están muy bonitas ella, ¿no? Entonces, vamos a ver también que ella, o sea, se le llama la espina de Cristo porque tiene aquí este tallito en el que vamos a ver, miren ustedes aquí, ahí se le ven, a ver, si le acercamos un poquito más la cámara, podemos ver ahí las espinas que tiene, por eso en su tallo, ahí en el tallo. Entonces, por eso se llama la espina de Cristo. Y también sus hojitas, como pueden ustedes verle, son ovaladas, miren esa belleza de hojitas, son ovaladas y muy resistentes, son de un color verde intenso. Y hay una variedad de colores, muy, muy hermosos. Y aquí tenemos también, aquí tenemos esta otra espina de Cristo, la podemos apreciar aquí. Aquí tiene ya dos botoncitos muy, muy hermosos, que estas son la nueva flor, cuando salen tres, pues ya esa es una nueva plantita, ¿no? Podemos apreciar aquí estas hojitas que les vemos, están un poquito, pues, amarillas, ¿no? Miren, se la ve, están amarillas, entonces esto es que le está faltando calcio, le está faltando hierro, perdón. Y también, para tenerles, que tengan un abono, les doy el potasio. Bueno, aquí les vamos a poner a rociar aquí con el té de espinaca para darles el hierro, ¿no? Miren, entonces vamos a ponerle en toda la plantita, en su follaje, para que ella pueda tener, pues ya una floración muy generosa, ¿no? Y así mismo, fíjate que le hemos rociado aquí a las hojitas, a las hojitas aquí, eso, para que todas estén muy verdecitas, alguna amarillita que está por ahí, para que tengan, pues, su abono, en este caso sería el hierro, ¿no? Bien, y también vamos a abonarla, vamos a abonarla, a ver, vamos a hacerle el abono, aquí tengo el té, tengo el té de la espinaca y vamos aquí a ponerle por el, por el, alrededor de la plantita, miren, alrededor de la planta, para que pueda penetrar el agüita, así mismo lo vamos a hacer aquí a la grande, ¿no? Eso, vamos a hacerlo aquí a la grande generosamente, para que tenga el hierro, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a ver también que a ellas hay que darles los nutrientes, hay que darle los nutrientes que deben tener fósforo, nitrógeno, potasio y el hierro, ¿no? Entonces, esto es muy importante poder tener esto presente. No sé si les decía que esta plantita, su origen es de Madagascar, del África. Y bueno, ella es una planta que, pues, florece, florece todo, todo el año, ¿no? Y también, ella es muy resistente a las plagas, pero bueno, aquí vamos a tener un poquito de, de cuidado. Ella, cuando, pues, saca sus hojitas, saca sus hojitas, o cae una hojita aquí, bueno, cae una hojita, sale un líquido blanco, lo vamos a poder apreciar aquí. Voy a mirar, por favor, que me ayude, ¿ok? Vamos a sacarle esta hojita para que ustedes puedan apreciar cómo sale ese líquido, ¿no? A ver, esta que está ya un poquito mala, ¿no? Aquí sale un líquido, miren, a ver, indíquelo ahí, por favor, aquí el líquido. Este, ahí está, miren, si le ven esa, esa como leche, esa como leche blanca, eso es muy tóxica. Es muy tóxica y hay que, y hay que, hay que tener mucho cuidado, no llevarse las manos a la cara cuando estás cuidando esta plantita y lavarse las manos inmediatamente, ¿no? Porque ya eso les digo, es muy irritante y muy tóxico, ¿no? Y también tiene un líquido un poquito pegajoso, ¿no? Que algún mosquito o algo que se pone en ella, pues ahí se queda pegado. Bueno, como les decía, su sustrato es muy suelto, tiene que ser un sustrato suelto y poroso. La próxima vez veremos también, haremos, o sea, este, la, la propagación de ella, ¿no? De la, de la espina de Cristo, que es muy, muy fácil, muy fácil. Simplemente, pues se saca un, un esquejito, lo sacamos un, un esqueje, lo dejamos secar y luego lo, lo plantamos. Entonces, esto sería todo lo que les puedo decir referente a la espina de Cristo. Y miren qué hermosa floración que tenemos y con esta hermosa flor, pues nos despedimos. Bueno, si les ha gustado este video, ha sido de su interés, por favor, me regalan un me gusta para las personas nuevas. Les hago la invitación para que se suscriban a este canal y, pues bueno, algún comentario se agradece. Que Dios me los bendiga. Se me cuidan mucho y hasta la próxima que tenemos, pues hay sorpresas. Ya tengo, ya estoy preparando otros videítos que espero me acompañen hasta el final. Hasta pronto.